Zumba Zumba Dalén Zumba 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 La tumba que te confiante mira qué te voy a dar Nadie la pude paga'é Eres la pista Yo quiero irte así Que me vengo andando de caderas Que me vengo andando de caderas Yo quiero irte así Que me vengo andando de caderas Que me vengo andando de caderas One two three to the right All right six to the left Te lo digo any games Te llamamos a fregar Con los dedos compa esta fama de empezar Es hora de zoomiar Es hora de tripiar Aprende pa' que chula que se te chequea juzgar A la gato y a la top y la pinta más de yo Que nos vimos hasta abajo, chica, y grítalo Y ahora más despacito, dale sopesito En la mesa bailo contigo, te digo Y el pa' esta relación No es un pa' final, ya no hay comparación Yo la mando bien arriba A la pinta, baila, yo quiero verte sí 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 ¡Aargo! ¡Qué合 professional Aaah! ¡Aargo! ¡Hay! Y dale ¡Hay! ¡Ah! ¡Aargo! ¡Aargo! Dale más suavecito, con la mano en la cintura, dale más despacito, mueve la cadera, dale más suavecito, y dale agachadito, suavecito, despacito, con el belly dancing, yow. Gracias por ver el video. Soy el paraón de este party, mules la brosura, you don't have to stay, vamos pa' la vida, mueve esa cadera, dale como Jackie, dale como quiera, hey, baby girl, just feel the vibe, listen to the beat, beat, beat my guy, rock your body all night long, let the music just take control, listen to the beat, beat, beat my guy, listen to the beat, beat, beat my guy, listen to the beat, beat, beat my guy, listen to the beat, beat my guy, listen to the beat, beat my guy, listen to the beat, beat, beat your mind long, let the music just take que comience la pierna yo quiero verte así girando y sudando con mi ay niña, que movimiento de caderas que comience el mato dale papo ahí dale dale ahí baila, yo quiero verte así sudando junto a mi ay niña, que movimiento de caderas y baila yo quiero verte así sudando junto a mi ay niña, que movimiento de caderas que comience la pierna salga, quiero verte así y baila, que movimiento de caderas que comience la pierna 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 y una gama aquí está el hombre en el muerto un compañero y esta en el party con su pap y ya nos vemos para la discoteca ¡Vamos a nada más! ¡Vamos a nada más! ¡Vamos a nada más! ¡Vamos! ¡Vamos a nada más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!